8-2 Agua de vida, agua de amor, para el patito, los hermanos Cruz Échale sabor, para el chico, el bailarín, el máster, el monstruo de San Juan 10-82, el gran amor, la hermosa Iván, el chico, el bailarín, el amor y Velázquez Para los tres mundos, la cena del sabor, Casa Loca El pieza, el capo, el choco, el marquito, el pato, verduras, el copa, el manuel, el guasón, el pato 8-2, los tres mundos, la cena del sabor, Anécteles Las hermanos Castillo ya presentan, Salma, Lupe y Angie Gloria y el chico, todos los tres mundos Lalo Rock, esta noche con el del reyes, la hermosa Iván Y su pequeña Romina ¡Cala hermosa Chulis! ¡Venga para la vía, veníse el Frank, el genio! ¡Allá en el cielo! ¡Y ahí nos lo hace cerca! ¡Dale el fuerte, el minto, el duque de minerales! ¡Dale el cielo, el angelato! ¡Dale el guita, su sabor ideal! ¡Toda la maldita, Guadalupe, Hidalgo! ¡Dilleteros de Angelópolis, de Guitas, Lulas! ¡El Onel, el Nel, el Maicon! ¡Y Quique! ¡Moneco, Sayo, Papá! ¡Venga, veníse el Frank, el duque de minerales! ¡Esta noche! ¡Dale el 214! ¡Fal piraya, negras de hacer cerca por Rampiro! ¡Esta noche! ¡Echo! ¡Fal piraya, negras de la popular! ¡Dácila! ¡Y Echale el sabor! ¡Cumbia! ¡Venga, veníse el guías! ¡Sabridos, salsados! ¡El Patrillo es el Chocorales! ¡Y no es el Per... ¡Todos los Peritas! ¡Todos los Chorish! ¡Y Nacía Choyes! ¡Toda la Cervana Soto! ¡Ay! ¡Esta noche! ¡La Pequena y ayer! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Te de Adoráry Álvarez! ¡Toda la banda del meccano Asapata! ¡El Mastro Cayana Elchalo! ¡Ay! ¡Que Dios se cuide! ¡Que la Virgen te acompañe! ¡Mandamos un saludo para todos los niños en la calle! Este papá en el Jimmy y la Hermosesme Para el Pequeño Elías, el número uno En toda la zona sur, Juan Mateo En la buena iglesia, toda la banda de Ando Nivel El Ana Soto El Amore La Pequeño Yali Y toda la banda 8 a 2, 8 a 2, 8 a 2, 8 a 2 ¡Dámonos a los mundos! ¡Que llenan el sabor! ¡Espifas! ¡Vaya! ¡Vaya qué sabor! ¡Vaya esa noche para Elma! ¡Tení Lupe! ¡Juntos somos un desmadre! ¡Permitas el Carmen! ¡Hay tres entes esta noche con Elión Reyes! ¡Dácila! Porque no soy del ejército de la Marina Solo quieren escuchar mi saludo con el chingón de las Chavinas ¡Estas bandas unidas! ¡Gazan Reyes! ¡Gano Chito Club Metálicas de lo Popular! ¡Galeras en la pilla! ¡Pangalucha y el coreano! ¡Fredig el moreno! ¡Lupi, Nancy! ¡Lupita y la pilla de Anita! ¡Mal! ¡Pura solo azul! ¡Vaya a toda la banda! ¡8 a 2, 8 a 2, 8 a 2, 8 a 2, 8 a 2! ¡Esta noche! ¡La cosadre! ¡La bella chuli! ¡Pachaleque! ¡Y sabor! ¡Pachaleque! ¡Y sabor! ¡Para el gato de perro! ¡Los chamacos de quechama! ¡Una zona sur! ¡La tropa del inferno! ¡Echale sabor! ¡Ritmo! ¡Pácila! ¡Echale sabor! ¡La música y el sabor y las reyes! ¡Para Andy! ¡Pácila! y Saris y Katy ¡Y avecatito y Junior! ¡Esta noche contigo, Goce Nacional! ¡Gracina! ¡Esta noche palco pentes! ¡La raza el 13 Armando Tienes y Warriors Ahí fui 8-2 8-2 8-2 8-2 8-2 Palabella de Liz El callo el genio Allá en el cielo Esta noche Gaby Gabriel La pequeña Gaby Para el visto y el puerto Auténticos originales ¿Yo qué te piden a Dios? ¡Pura Banda Grifo! ¡Tamaco CNC! ¡Échale sabor! ¡Ritmo! ¡Gracina! ¡Fala hermosa Leni! ¡La quecha de Guilas! ¡Gracina Cébal Dés! ¡Ay contigo José Lación 82! ¡Gracina! ¡Gracina Cébal Dés! 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 CC por Antarctica Films Argentina